Hola, yo soy Sandrini para Canal M. ¿Creen ustedes que una buena disquera hace que sean exitosos? Y dos, ¿por qué con Sony? Bueno, obviamente es parte de un equipo... Cuando hay un equipo de trabajo atrás, todo es más fácil. Es eso en realidad, es tener un buen equipo de trabajo. Nosotros somos gente muy trabajadora y que hace muchos años también estamos en esto. Y también sabemos, y un sello como Sony nos dio la libertad también de hacer artísticamente lo que hiciéramos. No se meten en nada de lo que queramos hacer artísticamente. Y eso es porque también entendieron que a nosotros nos va bien siendo nosotros. Y la banda existe gracias a esa posibilidad de nuestra propia identidad, de poder mostrarnos como somos. Y con Sony, creo que hoy, siendo... No es que lo digo yo porque estamos acá, pero es el sello disquero más importante de este momento. Hay un gran equipo de trabajo en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos, que está empezando a desarrollarnos cada vez más fuerte también. No es acompañar el crecimiento de la banda también, y usar el poder de la disquera para llegar a más gente. Nosotros no somos una banda que nos queremos quedar... Nosotros queremos ser lo más populares que podamos con nuestra identidad. Creo que está buenísimo eso. No es que queremos ser... Siempre con respeto a nuestro concepto, ¿no? No vamos a hacer nada que no queramos. No es que vamos a sacar una canción con Carlos Baute que se llame... Me deseo el pelo. Bueno, la cuestión es ser nosotros, pero obviamente aprovechar la industria para contagiar y hacer cosas más épicas, ¿no? No sé, algún día quizás hasta podamos hacer alguna película. Sony no limita. No, para nada. No, expande. Nosotros, no, no, no... Creo que desde el contrato y toda la gente que sabe cómo es la banda, desde Afo Verde o Daniel Amato o Roberto López, saben cómo es y la cura que no es la rama. Y que hay una libertad 100% del concepto musical y artístico. Ok, gracias. Hola, buenos días.